Bueno mis amigos, seguimos avanzando, para ir conversando con gusto, gracias a toda la gente que se presente A todos los que hemos sufrido por amores, muchas gracias mujeres, muchas gracias Muchas gracias por todas las lágrimas que me han costado, muchas gracias En su momento fueron muy malas, pero verdad que bueno, se fueron bien fuerti, bien fuerti Very strong, very strong, ahí va para ir y se llama tu desastre Y va con dedicatoria Yo arranque de un camino muy triste, yo lloré a la mujer atentó Como al cielo no pude subirte, de alfondrero te pizas en oro Como nadie en la vida te quise, ahora puedes creerme que te odio Yo te puse hacia las que tienes, pero por favor no ponerte las dudas Porque tú no naciste con bienes, ni en la vida has tenido fortuna Yo te di algo que puedo quitarte, te subí a un pereza de la reza Y te bajo, si quiero bajarte, pide a Dios que no digas quien eras Porque allí es donde está tu desastre Más valía que te hubieras perdido No me importa que te hubieras confiado, porque si pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y salado Pero todo lo que has conseguido, es quitarle con tanto descaro Yo te puse hacia las dudas Yo te puse hacia las que tienes, pero por favor no ponerte las dudas Y te digo que te hubieras, no te quedas, te quedes tres o más Porque tú no naciste con bienes, ni en la vida has tenido fortuna Como Dios te dicha en las penas, yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pereza de la reza Y te bajo, si quiero bajarte, pide a Dios que no digas quien eras Porque allí es donde está tu desastre Muchos aplausos, muchas gracias Una, chila, chila